www.feyyaz.com 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 Ahí, opa. ¿Qué pasó? ¿Tacó toda la línea? No. Ah. Brava. Esa no la pescaron casi nunca, te lo puedo asegurar. Gracias. Esa no tiene experiencia. Sí. Ah. Eso, 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 eso. Muy bien. Y ahora sí que vas navegando. La cenita es más corta. No es tan pegada. No es tan pegada. No es tan pegada. No es tan pegada. Este es Marcelo. mira que yo estoy filmando, mira para acá estoy filmando, estoy filmando bonas tira cara, mostra ahí garoto ahí garoto, tengo el troféu aquí levanta ahí ahí garoto muy bien la más bateu do que más barulho do que mira, mira, mira aquí, mira todo día guajones está filmando saca para o filme que senão para o filme Bela Marones ae 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 No estoy bien conmigo Ah, que lindo, que lindo Marrones Esas son las más fuertes, eh Opa, que gracioso Tupicumas Tupicumas ¡Gracias! Estou filmando, eh Bela Marrone, ahora se está ganando de mí 53 a 2 Ahora se ganó 53 a 2 Fíjate, 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 Fíjate Fíjate Vira la maíz, imagina la maíz, la tela a esa que viene. ¿No? No hay problema. La otra debería ser la enda. Es una acción. Ahí, claro. Vamos a hacer un video mientras ahora vuelva. Y otra estimación. Vamos a ir. Esto vale el día. Vamos. Podemos ir. Hoy fue día de aula que le di a mi amigo Marcelo. ¿Vocé le dio la aula? Vamos a comenzar la palestra. Está filmando? Abaixa el cuadro negro. Por favor. Voy a enseñar como clavar. Primero. Aula 1. Aula esta de hoy. Vamos clavar. Por que no clavar? Por que no clavar? Por que no clavar? No clavar. Corre, mantra. Todo clavar. ¿Cómo a marrón come? La marrón, básicamente come aquí. Se esta aquí, está aquí. Ahí se esta ahí. como a marrom come que bela trucha essa daqui tem que ter copa a inveja é uma merda mesmo Pablo este tipo está muito longo se não há viento já o pode achicar tranquilamente antes que não havia viento caso não vea vamos para o trânsito ai vem 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 ai vem 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 trucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!